El espejo no miente, me veo diferente desde que ya no estás tú Me voy a preparar para empezar el día con una buena actitud La tristeza va a ser la invitada, destapemos una botellita cara La herida que abriste no voy a llenarla ni con mucho alcohol Ni mil desveladas La cantina se mudó a mi casa, desde que amanece ya se abre la barra Cambié el desayuno por cerveza helada y los tragos me los paso como agua La cantina se mudó a mi casa, desde que tus besos ya no fueron míos Y por más que en realidad esté lleno de vicios, todavía por dentro me siento vacío Me duele en el alma que no estés conmigo Y me duele en el alma que no estés conmigo mi amor La cantina se mudó a mi casa, desde que amanece ya se abre la barra Cambié el desayuno por cerveza helada y los tragos me los paso como agua La cantina se mudó a mi casa, desde que amanece ya se abre la barra Cambié el desayuno por cerveza helada y los tragos me los paso como agua La cantina se mudó a mi casa, desde que tus besos ya no fueron míos Y por más que en realidad esté lleno de vicios, todavía por dentro me siento vacío Me duele en el alma que no estés conmigo Me duele en el alma que no estés conmigo Me duele en el alma que no estés conmigo Si no me duele en el alma que no estés conmigo Me duele en el alma que no estés conmigo Me duele en el alma que no estés conmigo Gracias por ver el video.